Aquí tengo 400 gramos de camarón ya limpio y partido en corte mariposa El camarón viene con dos venitas por así decirlo Uno es al aparato digestivo y el otro es el sistema neurológico Entonces, nosotros lo único que vamos a hacer es abrirlos por mitad para sacarle esa venita Yo en lo personal únicamente le saco la venita del lomo La otra se la dejo sin ningún problema pero si gustas puedes retirarla también Es muy fácil al partirlo Ya les puedes dar una enjuagada bajo el chorro del agua para que queden bien limpios Y bueno, vamos a hacer dos tipos de aguachile Un aguachile rojo y un aguachile verde Entonces voy a dividir mis camarones a la mitad Yo aquí tengo dos platitos para acomodarlos Voy a poner los 200 gramos y 200 gramos de camarón Excepto uno que lo voy a reservar porque lo vamos a necesitar para una de las salsas Para las dos preparaciones lo primero que vamos a hacer es condimentar los camarones con sal y pimienta Yo aquí estoy colocando un puñito de sal y un poco de pimienta Esto es más o menos al gusto Entonces para nuestro primer aguachile De esta manera los dos van a llevar cebolla morada Que yo aquí lo único que hice fue filetearla Y se la puse encima el camarón A mí me gusta ponérsela así porque me gusta que se despleme junto con el limoncito Entonces también vamos a necesitar un pepino Que yo partí a la mitad y le saqué las semillas con una cuchara Como ven es muy fácil de hacerlo Únicamente hay que tomar la cuchara y deslizarla por los costados del pepino Entonces para la primera salsa voy a colocar las semillas del pepino Aquí nada se va a desperdiciar Y voy a colocar un puñito de chile chilepepín Este chilito es un tipo de chile seco También voy a agregar aproximadamente 3 cuartos de taza de jugo de limón Y una cucharadita de ajo en polvo Puede ser un diente de ajo si lo prefieres Y le vamos a agregar un camarón Esto va a hacer que la salsa quede con más consistencia Y lo vamos a licuar todo perfectamente bien Y se lo vamos a agregar a los camarones con la cebolla Y aquí lo vamos a dejar alrededor de 10-15 minutitos Hasta que noten que los camarones cambian de color Para nuestra siguiente salsa yo aquí tengo un chile serrano Esto puede ser al gusto pero los míos venían muy picosos Entonces agregue un chilito serrano Agregue de igual manera un manojo de cilantro ya limpio y desinfectado Y agregue otra vez media taza de jugo de limón Y lo licue perfectamente bien Y esto se lo agregue a nuestro segundo plato Y también lo dejé reposar En lo que los camarones reposaban yo fui partiendo el pepino Lo partí en medias lunas que se lo agregué hasta el final Porque me gusta más la consistencia del pepino un poquito más crocante Como van a notar como nuestro camarón cambia de color a un color rosita Y luego revolví todo Y listo, ya está listo para disfrutar con su avocatito y con tostaditas Realmente espero que lo intenten porque quedan riquísimos Y listo, ya está listo